Muy buenas noches, con la presencia del Ontario Público, señor Jorge Valdeverdugo, buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo Kino 5, número 3146, de fecha 12 de diciembre de 2013. Se inicia la extracción de balotas. Dice 11, 27, 11, 5, 24, 36, 36. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Kino 5, número 3146, de fecha 12 de diciembre de 2013. Buenas noches.